La Mancornadora por acá, la Meños de la Sierra Y dice Por venir a ver tocar a tuve que cruzar mi vida Si no puedes hoy mañana, aunque a mí se espante puede Y la nieta les da un valor hasta tuve que me quiera Y entre el mar y las estrellas se pasean los fantasios Si te casas tú conmigo, hasta de princesa sube O si no te meto entero, no más, que no, 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 no Palabra de hombre que jamás, que rango que me dé Pa' arriba que me dé, pa' abajo y no más Por eso voy a echar, no trago yo jamás Me asusto de las cosas que hago Y entre el mar y las estrellas se pasean los fantasios Si te casas tú conmigo, hasta de princesa sube O si no te meto entero, no más, que rango que me dé Pa' arriba que me dé, pa' abajo y no más Por eso voy a echar, no trago yo jamás Me asusto de las cosas que hago Ahí quedamos pues con esa cancioncita Ahí está el chingazo viejo ¿Algantamos ustedes pues? ¿Vas a vacaciones o qué? ¿Vas a vacaciones o qué? ¿Vas a vacaciones o qué? ¿Vas a vacaciones o qué?